La casualidad ha querido que tengamos que exponer lo que desde luego nosotros queremos hacer. Porque nadie va a venir, desde ninguna administración, ni desde ningún sitio, me da igual que sea la Junta, que sea la Diputación, que sea el Estado, que declaran esto o no zona catastrófica, a solucionar nuestros problemas. Y es algo que bien hemos aprendido a fuego, llevamos defendiéndolo mucho tiempo, pero que bien hemos aprendido a fuego, nunca mejor dicho, en estos seis años de experiencia. Nadie. Todos son promesas, todos son palabrería. A la hora de la verdad es muy difícil encontrar algún tipo de compromiso. Pero nosotros aquí planteamos un plan forestal para el medio rural del Ayuntamiento de Ponferrada. Caminos, accesos, pistas, perímetros de los pueblos y masas singulares. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de lo que hay como justificación, tenemos las 17 juntas vecinales y tenemos las 13 alcaldías de barrio, donde mi compañero Jesús López tiene también competencia. Entre los dos llevamos este vastísimo conjunto de más de 33 localidades del rural de Ponferrada con cerca de 300 kilómetros cuadrados. Y desde luego que para los objetivos que nos tenemos planteados en este proyecto es cuanto menos un inicio positivo para empezar a encontrar esa asistencia que nos demandan, por otro lado, las juntas vecinales. De entre los objetivos, el mantenimiento y conservación de nuestro patrimonio rural asociado al patrimonio histórico y natural del Ayuntamiento de Ponferrada. Creación de puestos de trabajo en las propias pedanías del Ayuntamiento con la fijación de población rural. Eso sí es luchar contra la España vaciada y no otras cuentos y cantinelas que vienen diciendo. Es que el cambio climático nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. Bueno, el cambio climático efectivamente es una realidad, pero es más realidad que tenemos y está todo absolutamente abandonado y existe una continuidad de masa brutal. Y luego veremos ejemplos de lo que es el tratamiento del incendio en una zona concreta como la localidad de Montes de Valdeza, donde nos acompaña su pedáneo, Manuel Gancedo. Entre los más de 14 puntos que ya os enviaremos para que los podáis ver, destaco esos dos y destaco estos últimos dos. La gestión y la realización de proyectos formativos en especialidades de la rama agraria sirviendo de canalización a los distintos talleres de empleo y formación o del ECIL. Es decir, tengamos este proyecto en marcha desde la Concejalía de Medio Rural con un mínimo porque luego efectivamente es susceptible de que el capricho del político de turno de la Junta te dé personal del ECIL. Muy bien, pues ya que lo tenemos, lo vamos a sumar al proyecto. Pero si no tenemos el capricho del político de turno o no se da la selección de ese taller forestal que ya os digo, hace dos años rechazaron, por lo menos nosotros sí vamos a tener los medios para año a año ir haciendo todas estas labores que es como una gota de agua pero que por lo menos va a ir calando para ir salvando luego situaciones en momentos dramáticos como los que hemos vivido durante estos días y que me parece que alguno más todavía quedará porque la extinción del incendio todavía, bueno, pues aunque esté ya controlado va a llevar algún tiempo más. Nosotros desde la Concejalía de Medio Rural para el desarrollo de este proyecto ya tenemos parte del proyecto, es decir, ya tenemos un tractor con una desbrozadora, ya tenemos una minipala, ya tenemos un camión que puede llevar materiales, ya tenemos vehículos de transporte, tenemos desbrozadoras manuales, es decir, tenemos los medios, lo que necesitamos son los medios humanos del proyecto y aparte de eso, pues lógicamente el gasto en el funcionamiento y en el mantenimiento de todo esto. Estamos hablando de algo que creemos que puede asumir el Ayuntamiento de Ponferrada con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Pero si no asume la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ni un solo párrafo de este programa, creo que es nuestra obligación desde este Ayuntamiento poner ya de una vez para el 2023 parte del funcionamiento de este proyecto. Y es un proyecto totalmente asumible con un coste total anual de 135.000 euros que para este Ayuntamiento, para la masa forestal, para la cantidad de pueblos, la cantidad de caminos hasta 1.200 kilómetros, ir a Barcelona desde Ponferrada y volver, tenemos de línea continua de caminos de todas nuestras pedanías. Pero desde luego esa es la colaboración que nosotros también podemos hacer desde la Consejería de Medio Rural, porque estamos en contacto continuo con todas las juntas vecinales y porque Jesús también desde las alcaldías de barrio está en contacto continuo con los pueblos que son alcaldías de barrio y que no tienen junta vecinal. Ya termino para decir que es muy necesario y yo creo que es donde nosotros, conociendo el territorio y el terreno, podemos hacer una labor importante el tema de los desbroces, de los caminos, de las pistas, de los accesos, de los perímetros. No estamos hablando de las masas forestales, que eso requiere de un tratamiento en el plan de ordenación y de otra cuestión. Estamos hablando de todo esto que luego puede ayudar cuando hay una catástrofe a minimizarla, a que no se produzca y a que los que se están jugando la vida tengan una mayor seguridad. Lo que desde luego no podemos permitir es que ya en el 2017 se quemó una parte de la Tebaida, ahora se ha quemado la otra y ¿qué es lo que tenemos que esperar? ¿A qué dentro de cinco años se queme la que queda? Mira, esto no se puede ya por más momento ni consentir ni desde luego mirar para la Junta de Castilla y León, para otra administración, a ver sí, a ver sí, a ver sí. Vamos a exigir, vamos a ser muy exigentes, vamos a seguir trabajando en ello, pero vamos también nosotros a poner parte de nuestros medios para por lo menos sacar adelante parte de la financiación de este proyecto, la otra parte la iremos a buscar evidentemente a la Junta de Castilla y León, pero como de nada podemos esperar de ellos, pues por lo menos vamos a sacar nosotros adelante lo que humildemente y con los recursos de este ayuntamiento podamos hacer. Este plan forestal rural cuenta con cuatro personas, contaría con cuatro personas más un encargado de esa brigada.